Tari Tanki Joe Para la guerra aquí llegó el plan B Plan B, plan B Tu cuerpo si que me lo explota Pero en esta hora te botan, te botan Todas muen para la narcota Tengo algo que te azota, mamazota Hasta formarle el desorden Un party en mi casa y lo que hay es pellaqueo Vaca que no venga a los guardias Vamos a beber y a fumar, todo lo que nos falta Hasta formarle el desorden Un party en mi casa y lo que hay es pellaqueo Vaca que no venga a los guardias Vamos a beber y a fumar, todo lo que nos falta Tu cuerpo me lo explota y lo tuyo voy a toa Dime si conmigo tienes, pa que veas lo que más intereses Hame un reo para la gata, que conmigo te pongas atas Si me pides lo que quieres, yo te voy a dar lo tuyo Porque tu cuerpo me levanta, porque tu cuerpo me lo explota Que es que sigues perreando mi baby, con tu coco crazy Para que lo muevas y así se ambide Y si te alemano me digas, demuéstamelo mami como mueve Seguro melones rebotan después las narcotas que tu tienes Quiero ver en la cama la forma que tu me lo ves así te vienes Que pellaqueo es lo que quieres Que pellaqueo es lo que quieres Hasta formarle el desorden Un party en mi casa y lo que hay es pellaqueo Para que no vengan los guardias, vamos a beber y a fumar todo lo que nos falta Hasta formarle el desorden Un party en mi casa y lo que hay es pellaqueo Para que no vengan los guardias, vamos a beber y a fumar todo lo que nos falta Si tu me piensas te voy a gastar Si estás bien rica te voy a torturar Tu cuerpo se alborota y la nota me lo explota y en la cama nos vamos a matar Tu cuerpo si que me lo explota Melones ahora te botan, te botan Todas muestras las narcotas Tengo algo que te azota, mamacota Tu cuerpo si que me lo explota Melones ahora te botan, te botan Todas muestras las narcotas Tengo algo que te azota, mamacota Un party en mi casa y bellaqueo es la que hay Un pelo que es la marincuana que es la famosa bota Que es el corinio a mi me grite, bellaqueo es la que hay Pellaqueo es la que hay Un party en mi casa y bellaqueo es la que hay Los vecinos nos llaman, nos tiran a la comay Pues dale pa' la barra, te sirvo un palestrán Y bellaqueo es la que hay Hasta formarle el desorden Un party en mi casa y lo que hay es bellaqueo Para que no vengan los guardias, vamos a beber y a fumar todo lo que nos falta Hasta formarle el desorden Un party en mi casa y lo que hay es bellaqueo Para que no vengan los guardias, vamos a beber y a fumar todo lo que nos falta Un cuerpo si que me la explota, pero en esta hora te botan, te botan No vamos a hablar narcota, tengo algo que te azota, mamacota Un cuerpo si que me la explota, pero en esta hora te botan, te botan No vamos a hablar narcota, tengo algo que te azota, mamacota Llegó a huelta que para la yale, con el canri punto con noche, ven que lo maleate Para que no vengan los guardias, vamos a beber, lo que es la montante